Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Run Simulator, estamos en la temporada 2, episodio número 8 y lo dicho, bienvenidos, si no habéis visto el episodio anterior ya sabéis, como en todos los vídeos pues arriba aquí en una tarjetita aparecerá el episodio anterior que lo único que hicimos y al final del vídeo aparecerá la lista de reproducción al completo que también pues si la queréis ver en orden pues ahí la tenéis y también pues está la lista de reproducción la cual está de la temporada pasada, también por si lo queréis ver que es de la versión antigua de Run Simulator por si le queréis echar un vistacillo y no conocéis el juego de antes Dicho esto, vamos a ir a ver los cerdos, los cerdos en el último episodio ya tuvieron algunas crías así que ya solamente es esperar, así que vamos a darle para rellenar todos los comederos y todos los bebederos ahí, pum, hicimos esto, bueno esto no me acuerdo si lo hicimos en el pasado o en el anterior creo que fue en el anterior y estuve haciendo madera, eso sí que me acuerdo y en el episodio anterior lo que sí que hicimos fue la misión de los tesoros, vale por si no lo habéis visto, tenemos short en el canal por si os queréis pasar y a verlo y también pues el episodio en sí lo que sí quiero hacer es esto, vale y creo que van a ser muchísimas, muchísimas luces así que vamos a quitar alguna, ¿no? o qué o estará bien, pero necesito esto tío, necesito alguno de metal porque necesito encender esto ya, sí o sí, vale entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? pues la verdad es que no tenía nada sin pensado podemos ir a echar un vistacillo, a dar una vuelta a ver lo que, a ver lo que no podemos, lo que podemos hacer y ya está eso sí, me habéis dicho en los comentarios que traer, comprarme este coche ha sido una cagada porque la pickup, aunque costara el doble es mucho más rentable, vale entonces, sí, es una cagada, la he liado es que no gira, no hace nada el coche es un, ya sé que no va ninguno bien ningún coche pero este, en concreto es el peor de todo, creo yo así que, la he liado pero bueno, como quiero tener todos los coches bueno 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 y ya no tengo más bala un día más en la oficina, ¿sabéis? vamos a ver gracias un día más en la oficina pues lo dicho, no sé exactamente no tengo pensado nada lo suyo sería terminar es que no arranca no sé por qué no arranca, tío activa y se activa radio ¿hay freno de mano? o sea, freno de mano el espacio a lo mejor es que se activa el freno de mano en este coche no tengo ni idea, ¿eh? hostia, tenemos carne ahí de caza, tú ni lo sabía no tenía ni idea de que teníamos carne aquí así que podemos ir a venderla tarda muchísimo en arrancar no sé, tío es un poco raro esto la verdad hostia, ha rebotado la bala, tú ¿habéis escuchado cómo se ha se ha escuchado después el rebote? le estoy dando a la W parece que hay que darle al freno de mano en este coche, tío no sé en el cochecito, por ejemplo no hace falta, tío arranca directamente y se va ¿sabéis? me cava bueno, pues le tendré que estar dando en el espacio porque es que si no es que no funciona no tira el tío no sé cuánto dinero tenemos ¿cuánto dinero tenemos? tenemos 3.000, ¿eh? a lo mejor compramos ya el otro coche y este lo dejamos aquí aparcado porque el aparcamiento no lo tenemos hecho y a lo mejor comprarnos la Pica y dejar este aquí aparcado ¿qué decís? de locura ¿nos compramos una Pick-Up? vamos a comprar una Pick-Up tampoco si lo queremos todo, ¿no? pues ya está un nuevo coche, ¿sabéis? en todos los episodios nuevo coche ¿esto qué es la camioneta? ¿esta es la Pick-Up? ¿esto qué es? un SUV vale un tractor una cosechadora un cochecito una camioneta este, este vamos a comprarnos este y lo probamos, ¿vale? venga en el... en la temporada pasada no me compré ningún coche solo el remolque y en esta temporada solo estamos comprando coches espero que no se me haya montado uno encima de otro menos mal digo, ya está ya la hemos liado, ¿sabéis? la Pick-Up se supone hostia qué pedazo de coche este reacciona un poquito mejor ¿eh? este reacciona un poquito mejor esto lo tiene un poquito más grande mucho mejor ostras aquí caben muchas más claro que sí ahora sí vale pues este se va a quedar ahí de momento ya lo haré fuera de cámara llevarlo a casa pero ahora mismo pues se va a quedar aquí y la Pick-Up me dijiste que se podía tunear que ese solo se podía cambiar el color y que este sí que trae extras ¿vale? que tampoco he mirado yo quiero en rojo ¿eh? en rojo todo ¿o qué color? no sé qué color pillarle me gusta mucho este este colorcito me me mola voy a pillar este mejorar ya está atrás está guapa la Pick-Up sí señor ahora esto es otra cosa sí señor vale pues en principio vamos a ir en plan de misiones me habéis dicho que las misiones del tesoro se puede estar repitiendo todo el rato pero yo creo que no lo voy a repetir me parece demasiado bueno me parece demasiado chetado ¿no? está repitiendo lo que viene siendo las misiones y más esa que da un montón de dinero entonces no creo que la vuelva a repetir no lo sé a lo mejor digo esto y después necesito mucho más dinero y y la repito pero yo creo que que no sé sería lo suyo que no la repitiese la verdad pero bueno lo dicho no tengo ni idea según vaya improvisando la cosa pues ya vamos viendo venga que se llene la botellita y vamos a ir a dar una vuelta voy a ir a lo de los el petróleo a ver que tal va vamos a coger el petróleo de ahí y y eso y venderemos el petróleo venderemos la poca carne que tengamos y y vemos a ver que podemos comprar porque quiero comprar metal bastante a lo mejor compro un remolque más grande para hacer más madera sabéis y tener un montón de madera aunque tenemos el cochecito y el remolque que cuando queramos madera es lo que tenemos que coger porque es lo que más espacio tiene y y ya está vale así que vamos para allá ok pues mira pues tenemos a ver cuánta gasolina 41 de 50 hay muchísima gasolina la puedo poner aquí para que lo termine de rellenar tenemos 85 litros aquí vamos a cogerlo esto para transferir si llegamos uno y el otro pues va a tener más o menos lo mismo vale entonces vamos a ordenar esto más o menos bien así este por aquí ya sé que me debería ir trayendo a lo mejor otra otra neverita ¿sabéis? porque ostras aquí arriba se pueden poner cosas nunca he tenido este coche ¿se puede poner esto aquí? ¿y esto? espérate vamos a coger esto de aquí vale y esto se puede poner aquí arriba también ostras chaval la pica tiene un montón de espacio entonces sí señor la pica tiene un montón de espacio es mucho mejor yo pensaba que no tenía tanto espacio ¿sabéis? pero he visto lo de ahí arriba y digo se podrá poner cosas y se puede poner cositas que guay tío pues merece mucho más la pena esto que comprarte el otro pero 100% si tenéis dinero para este directamente y si tenéis dinero para el otro coche y no sabéis si cambiarlo o no cambiarlo no lo cambiéis ¿vale? ahorrar dinero y comprarlo directamente a la pica porque creo que es mucho mucho mejor que el coche que acabamos de comprar que es la camioneta ¿vale? nosotros hemos comprado la camioneta chica y esto puede ser la camioneta un poquito más grande ¿vale? le he dado a las luces a ver si se encendían los faros de arriba que hubiese sido un detallazo la verdad y no se ha encendido estoy viendo un cero ahí a ver si se quiere poner esto que se ha puesto tres veces y después se ha quitado otras tres entonces vamos a ver ah mira si vienes para acá no, no te vayas estoy hoy con la puntería un poco regular ahora sí vale pues vamos a recoger la gasolina me estoy aquí entreteniendo como vamos a ver ¿tú cuánto tienes? tienes lo mismo y tiene 138 de litros este está lleno así que este lo dejamos aquí recogemos aquí no puedo ponerlo encima no sé por qué en el cochecito sí que te deja ponerlo encima en este no vale pues tiene 75 litros más debería de comprar a lo mejor algún bidón más pues sí debería de comprar un par de bidones más pero es que son bastante careros los bidones pero bueno yo creo que merecerán la pena ¿dónde he matado el ciervo? aquí vale pues nos vemos ahora en el burger y lo vendemos todo y a ver cuánto dinerito sacamos también miraré a ver si tenemos alguna misión de caza o algo de eso por si podemos sortar carne en alguna misión pues mira es más dinero y ya está vale y también pues quiero comprar el metal y todo eso así que hoy va a ser un día de rutina de cositas varias vale mira carne de caza 1x5 pues a lo mejor merece más la pena venderla aquí a ver cuánto te da nos da 2400 tú exageración ¿no? lo vendemos todo sí, sí paso de ir a hacer misiones si con el dinero de la poca caza que teníamos y y con el petróleo le le podemos tirar yo paso de ir a buscar misiones y todo eso que al final gasto más más gasolina en ir a buscar las misiones y eso y más tiempo que en hacer cositas en el rancho entonces vamos a ir directamente aquí compramos cositas y no llevamos tanto metal para las luces como algún que otro bidón más vale porque allí se me han quedado 75 litros más que es más de un bidón eh son un par de ellos más entonces y a ver si podemos comprar algún remolque más o alguna herramienta que nos vaya a servir o algo vale vamos a entrar vamos a mirar rápidamente a ver lo que podemos comprar y vemos me quiero añadir al carro 500 de metal por tenerlo vale por tenerlo allí este remolque me habéis dicho que es de lujo que es lo mejor de lo mejor de lo mejor y también un remolque para coches remolque de cosecha el de coche cual es este es el remolque de los coches no para remolcar coches y este es el remolque de animales vale pues aquí yo creo que puedo meter el coche en la camioneta y me la puedo llevar así que creo que me voy a comprar eso esto que es remolque fertilizante podemos comprar estas cosas y empezar a cultivar cabezal de grano pues no sé a lo mejor si fuego artificial no sembradora cultivador cabezal de girasoles cabezal de maíz sembradora remolque de fertilizante remolque de cosecha pero es que son un montón de cosas ¿cuánto cuesta todo? ah pues cuesta 2000 nada más 3000 3000 pero si quito esto me cuesta 2400 pues lo podría comprar todo ya y lo podríamos organizar tendría que buscar cómo se hace porque no tengo ni idea de cómo se hace también me tengo que comprar tractor porque no tengo tractor para hacer esto el tractor no sé cuánto cuesta pero vamos a seguir comprando pues tengo dinero para una más de esta un bidón más es que me lo he comprado casi todo chavales corta césped en remolque este no me debería de comprar este remolque pero ya se me va el precio a no ser que quite si quito esto y quito esto 4500 no me da vale pues ahora mismo este remolque debería de esperar a lo mejor y si no me compro el bidón pues mejor también tenemos más más dinero también así que ya está me voy a comprar esto que es lo que me hace falta bueno esto no me hace falta pero ya lo tenemos ahí y o primero compro el remolque creo que primero voy a comprar el remolque lo siento por dar tanta vuelta pero creo que me voy a comprar el remolque este directamente pum y ya está ahora ya sí que sí vamos volando ya con todo esto creo que vamos bastante bien y esto lo compramos en el siguiente episodio vale dije que quería hacer el gallinero a lo mejor hacemos el gallinero y a lo mejor lo que hago es comprar madera en vez de en vez de tener la que conseguir comprar la madera nosotros ¿sabéis? entonces así a lo mejor es más fácil vale pues tenemos esto vamos a ver cómo podemos sacar el remolque ese de ahí porque ya sabéis lo que pasó en el episodio anterior ostras vamos a tirar un poquito para adelante se va a enganchar y vamos a salir volando vale no 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 hemos podido controlarlo lo controlamos lo controlamos nos ponemos de pie perfecto vale pues tenemos este pedazo de remolque ahora podemos coger lo que viene siendo la camioneta y nos la podemos llevar para casa aquí podemos meter un montón de madera podemos gastar nuestro dinero en madera no me hace falta un montón de madera pero la cogemos de allí vale y este remolque pues creo que aquí se pueden meter animales también ¿no? o que aquí no se pueden meter animales yo creo que no que va a ser solo para bueno las vistas como veis no es lo mejor así que ahí no podía girar con el coche ese ahí si no le íbamos a liar y se tiene que ir despacito vale porque no no se puede correr mucho porque aunque no corra mira se pasa de frenada así que nada ¡eh! que tiene el ceda estaría guapo que le metieran un pito a esto estaría bastante bastante nice es por aquí que siempre me confunde es que la antigua era por allí ¡ah! vamos a probar el remolque ya que me lo he comprado ¿no? vamos a probarlo bueno vale ahí salimos eso eso ya está abierto entramos con este vale tiramos macha atrás macha adelante pum espera un momento habrá que soltarlo o algo pero suerte se queda peor ¿no? a ver vamos a darle la vuelta así vale creo que ahora sí está bien colocado no lo sé no sé si esto es para coche o me lo estoy inventando acabo de cortar el tráfico sí pero me da un poco igual no sube nada ah encima es tracción delantera ¿no? increíble la estamos liando chavales a ver nada tracción delantera no tira ni para delante ni para atrás vale pues nos vamos este sí que gira aquí así que ya está ese coche pues se queda ahí ahora mismo ¿vale? lo dejamos pensaba que se podían meter coches aquí no sé por qué me daba que lo podíamos hacer o yo lo había visto en algún sitio un remolque de coches no sé la verdad a lo mejor me estoy fumando un porrazo y me lo estoy inventando ¿sabéis? que también puede ser o ese coche es tan malo que no se puede ni meter aquí tú ah no he mirado el precio del tractor me hubiese gustado mirarlo pero bueno no pasa nada ¿vale? llegamos vamos a soltar el remolque porque ahora mismo aquí no lo queremos para nada vamos a ir para allá vamos a poner las luces ok esto esto lo enganchamos y fin vale las luces se va a ir el día no hemos hecho nada en realidad solo hemos vendido y poco más vamos a poner las luces aquí y ya está ya que he comprado 500 voy a poner todas las luces ya te lo digo no vamos a hacer bueno cállate vale ahora tenemos almacén así que ya todas las cositas aquí guardaditas y ya está cuando haga falta pues se viene y se coge con todas las luces pues sí vamos a tener luz la verdad pero están bien están bastante bien y nada pues aquí tenemos los tablones que tenemos por aquí y ahora con este el remolque chiquitito no lo podemos llevar con la pickup y a lo mejor tenerlo ahí para para ir por la ciudad con con todas estas cosas ¿sabéis? y ya después pues pues quitar este y tener el cochecito con con el remolque grande que puede ser lo suyo vale esto va aquí al cochecito porque necesitamos gasolina para la maquinaria creo yo y y ya está vale pues voy a recoger madera con la con la nueva inquisición ¿sabéis? esto tiene gasolina esto tiene gasolina si vale entonces esto lo dejamos por aquí la gasolina y ya está pues voy a ir con el nuevo remolque a coger arbolidio ese vamos a ir para allá y intentaré terminar lo que viene siendo el gallinero hoy vamos a terminar el gallinero y tener alguna gallina hacer la misión esa del desayuno que sería lo suyo y listo vamos a a coger todos los troncos de de lo más profundo a ver aquí aquí veis nuestra casa vale entonces lo que necesito es bueno el cochecito con esto flipa madre mía como se mueve esto entonces esto lo podemos llevar pues por aquí mismo instalando toda esta zona porque aquí es donde vamos a poner es donde vamos a poner la casa entonces voy a tirar todos estos árboles y lo meto ahí en el coche en el en el camión y ya está sabéis amanecemos un nuevo día y he estado trabajando por la noche vale he estado bastante bastante tiempo trabajando y vamos a terminar de hacer todas las cositas mirad todos los tablones que he conseguido esto no lo voy a apagar porque para qué sabéis si lo podemos tener por ahí pues ya está vale las luces no gastan nada entonces dejadlas encendidas si la podéis dejar encendidas si vais a jugar varios días entonces mucho mejor vale si no la tenéis que estar encendiendo y apagando un segundito me hacía falta metal para esto no tenía los 52 de metal solo me hacían falta 100 de madera no pues venga vamos a recoger la madera la voy a colocar aquí en el coche tal cual vaya me da igual como hay espacio suficiente los tablones con los troncos he hecho lo mismo lo he colocado tal cual iba me daba igual porque como hay tantísimo ese espacio pues nada va perfecto lo colocas así mismo y ya después caerán de otra manera y ya está sabes me da igual y espero haber hecho más de 100 yo creo que sí aquí hay más de 100 pero de sobra no de todas formas ahí dentro tenemos 46 que a la muy mala pues yo lo voy a recoger también porque habrá que poner comedero habrá que poner cositas de estas entonces me da me lo voy a llevar todo y a ver lo que tenemos y ya está para lo que dé y ya después pues otro rato pues echaré ahí de tala fuera de cámara lo que sea y ya está sabéis y no no pasa nada ahora mismo la tala la voy a hacer yo pero cuando tengamos muchísimo dinero y veamos que que nos sobre mucho el dinero pues a lo mejor nos centramos más en animales y estas cositas y dejamos lo de la tala para para nadie ¿sabes? para para llevárnoslo así lo guay de ponerlo ahí que ya te da el stat de 8 no tienes que estar haciendo clic 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 sino te lo vas dando directamente y ya está y solo lo tienes que poner y ya está es súper cómodo la leñera esa la verdad es que está muy bien cuando traigamos un montón de de madera cuando tengamos un montón de dinero y todo eso pues pondré ahí toda la madera en todas las leñeras estas que le caben 200 a cada una así que tenemos unos 1200 de madera porque hay 3 y 3 así que guay creo que ya no hay más porque ese puñado no me lo ha dado ni al completo y ahora con esto lo que vamos a hacer va a ser meterlo aquí claramente hacerle este hueco ahí y vamos a ir a ponerle madera pues a todo esto ¿vale? yo creo que esto sí que se va a terminar solo le quedan nada 52 tengo un tronco aquí no lo he visto pero bueno 64 venga por favor y quiero hacerle todo el todo el vallado y vamos y compramos la gallina ¿vale? hoy va a ser el día del gallinero y de las nuevas adquisiciones de la familia nuevos remolques nuevas cositas y miraré bien cómo funciona el tema de los cultivos para ver si merece la pena y todo eso aunque no merezca la pena de todas formas lo voy a hacer ¿vale? ¿por qué? porque nunca lo he hecho y me gustaría tenerlo la verdad no lo he probado no lo he hecho nunca así que me molaría un segundito aquí bueno no lo voy a poder abrir bueno lo puedo abrir pero tengo que tener cuidado de que no se me vaya a escapar ninguna de todas formas le tengo que poner el comedero y el bebedero también aquí dentro así que se lo voy a poner fuera el comedero y el bebedero la verdad directamente yo creo ¿no? esto no ¿dónde el comedero? aquí vale el comedero pequeño yo creo que si se lo ponemos aquí afuera no le va no le va a pasar nada ¿no? es que yo se las ponía ahí pero se quedan muy guarro después ahí dentro con todas las cacas y todo eso y me gusta más tenerlo ahí afuera y un abrevadero pero un abrevadero pequeño y un abrevadero pequeño para poderle dar desde afuera así eso casi casi ¿no? yo creo que desde ahí afuera yo creo que le podemos dar al abrevadero y no no habrá problema ¿no? espero a ver cuánto cuesta este 6 es que el grande cuesta unos 18 por ahí a veces es una burrada lo que cuesta pero vaya ya tenemos casi todas las vallas no sé si vamos a tener va a estar ahí ahí la cosa justito va a estar sí porque con un stat tenemos para dos sí tenemos suficiente perfecto esto lo dejamos por aquí tengo que comprar más botes de gasolina de esto y comprarme el de este de la gasolina para así tenerlo vale y cestas vale pues nada ya está esto ya está listo totalmente listo esto lo dejamos por aquí por aquí aparcado aunque podemos a lo mejor hacer el tema de lo que nos falte de las cabras o lo que nos queda ahí dentro por hacer vale que nos quedaba nada este va a ser el cartelito que ahora se lo voy a poner y lo adorno esto lo voy a hacer ya ya que tenemos esta madera de sobra y lo de las cabras ya lo haremos lo que pasa que las cabras me da un poco pereza las cabras me da un poco pereza porque hay que estar ordeñándola no sé si se puede ordeñar automáticamente sería guay la verdad que se pudiese ordeñar automáticamente pero creo que no es posible así que nada dejamos esto aquí esto le vamos a poner almacén ahí espérate almacén o se puede escribir hasta la tilde y todo chaval ah y no te lo acepto almacén aceptar vale pues ahí lo tenemos almacén y ya lo pintaremos y le haremos cositas pero ahora mismo pues se va a quedar tal que así y esto se queda tal que así también vale nos cogemos nos vamos le voy a dar de comer a los cerdos y en cuanto que haya cerdos no voy a dejar que esto se descontrole mucho vale siempre lo voy a tener bastante bastante controlado la crianza y no voy a tener mucho cerdo vale me da igual que sean hembra o macho voy matándolos a todos con tener un macho y una hembra que me vaya dando crías suficiente no quiero ni tantísimos machos ni tantísimas hembras vale me da un poco igual así que eso que no voy a tener mucho el cubo la verdad que no sé para qué sirve y esto tampoco la verdad la cesta si me la llevaré después para el almacén y eso bueno la cesta es para para el gallinero vaya nos vamos a llevar el remolque vale el remolque aunque no me gusta porque se mueve mucho el coche y se mueve mucho el remolque pero vamos a comprar la gallina para tener un poco más de espacio y así pues podemos comprarnos nuestras gallinotas así que venga vamos a por a por las gallinas a por un gallo o un par de gallos y bueno con un gallo yo creo que es suficiente tampoco para lo que nosotros queremos sabéis nosotros no vamos a hacer un un gallinero muy grande va a ser un gallinero de 20 gallinas ni más ni menos así que con un gallito tenemos más que suficiente después haremos carne de de gallina y y carne de pollo y ya está vale que podemos comprar aquí que nos va a hacer falta pues nos va a hacer falta depósito de agua no balas tampoco tenemos un montón saldo doméstico tenemos 1400 nada más o sea que ahora mismo no nos podemos volver muy loco comprando pero no hay de esto de gasolina tío yo venía por de esto de gasolina pero me voy a llevar una cesta más y vamos a comprar una gallina blanca una gallina negra y una gallina marrón el gallo lo voy a comprar en marrón porque es el que más me gusta tenemos 400 hostia es que el gallo vale 250 y yo creo que con esto tenemos nosotros no tenemos bulla por por tener pollos así que me da un poco igual y ya está vamos gallinotas para acá esta por aquí esta por aquí por aquí creía que era un lobo tú lo que había ahí arriba yo creo que si yo dejo la gallina aquí y viene un lobo se las comerá segura ¿no? casi seguro espero que sí vaya sería muy realista la verdad y que tuviese que yo defender la gallina ahí con mi escopeta y pa 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 sería guapo la verdad estaría muy chulo que pusieran pues eso lobos osos por aquí por cuando compres animales que tengas que tener como cuidado ¿sabes? vale y esto por aquí pues ya tenemos la gallina vamos a ir a lo de la gasolinera a lo del petróleo y y dejamos esto ¿vale? pues nos llevamos esto nos vamos a llevar dos latas más de esto de gasolina y me voy a llevar otro barril más ya que he llegado hasta aquí y tenemos 700 700 que podríamos haber comprado madera a lo mejor no ahora mismo no me hace falta la madera así que con esto tengo más que que es suficiente ahora mismo esto me lo llevo por aquí esto por aquí menos mal que no hemos traído el remolque ¿eh? porque en todo esto si no no lo hubiésemos podido guardar aunque si lo ordenas un poquito se le puede hacer guapo ¿eh? si lo ordenas un poquito pero como no lo hemos ordenado que bien gira ¿eh? joder que dirección tiene esto ¿no? madre mía cuando ha girado en un par vale pues vamos para la gasolina y para lo del petróleo ¿vale? a ver lo que podemos sacar de petróleo pero de petróleo no vamos a poder sacar mucho porque lo recogimos el día anterior vamos por el día 17 de juego ¿vale? está bastante bien la verdad yo creo que que no van a tener decirme ¿vale? decirme que podemos hacer para alargar la serie porque ya sabéis que a mí me gusta muchísimo este juego a ver lo que podemos hacer para alargar lo que viene siendo la serie porque yo no creo que que la serie en sí pueda tener mucho más episodios ¿sabéis? ¿por qué? porque ¿qué me queda por conseguir? sí, vale me queda que construir un montón de cosas pero tened en cuenta que esto va a ser una bola de nieve que cada vez se va a ir haciendo más grande y en cuanto que los cerdos empiecen a dar carne el petróleo por lo poquito que conseguimos de petróleo y eso al final están matando a un ciervo lo que no sé es dónde dónde están matando al ciervo ese ahora se escucha súper lejos ¿lo escucháis? bueno vámonos creo que el sonido se ha quedado bugueado espero no tener lo que está escuchando durante todo el mapa porque me pondría los nervios la verdad por favor si ese ciervo se está muriendo matad los lobos coméroslo ya que deje de hacer ruidito por favor vale por aquí parece que no se lo escucha mucho yo lo sigo escuchando vosotros ni lo vais a escuchar ya pero joder vale lo que he notado que este consume bien le da bien al trago a este es que tampoco es que tenga un tanque muy grande como te digo ahora sin que bueno problemas problemitas lo que iba diciendo que no sé lo que podrá dar de duración la serie eso sí yo quiero probarlo todo vale antes antes de nada me gustaría antes de terminar la serie me gustaría por lo menos por lo menos mínimo probarlo todo tenerlo todo construido ver como funciona cada cosa por ejemplo las colmenas nunca la he hecho cositas de esas pues sí que me gustaría tenerla vale porque ya por ejemplo hemos hecho la misión sabemos como funcionan las cabras la gallina todo eso me gustaría ver los caballos que no llegué a tener caballo tampoco la verdad me quedan muchas cosas por descubrir pero lo que es el fin que es el dinero lo vamos a poder conseguir con los cerdos nada más vamos a empezar a tener una cantidad de cerdos bueno de dinero hacer salchichas y esas cosas me habéis dicho que es muy tedioso entonces yo creo que vamos a coger la carne de cerdo y la vamos a vender compraré las máquinas probaremos a hacer algo de quesos o algo de salchicha o lo que sea algo así más elaborado pero tampoco no va a ser la cosa de estar todo el rato haciendo cosas elaboradas porque estaría guay que en un futuro pues metiesen cositas que lo pudiese poner automático ¿sabes? que te hicieran las salchichas y la carne la albóndiga y todo eso pues automáticamente y no tener las que estás tú haciendo después ir y tú y recogerla y ya está ¿sabéis? entonces eso sería lo suyo he escuchado un ruido bastante extraño pero bueno tiene 117 tú bueno pues vamos a coger esto es que casi que la he llenado otra vez con lo que tenga la otra casi que lo hemos llenado pero bueno no hemos venido a por el petróleo lo voy a dejar aquí así y ya en el próximo capítulo venimos y lo recogemos otra vez ¿vale? no voy a ponerme otra vez a recoger petróleo y a venderlo que tampoco no va a ser mucho y también es que la tarea de tenerlo que estar llevando y trayendo las cosas pues ya lo iremos haciendo ¿vale? como tiene 1000 para acumular pues que vaya acumulando y ya después pues venimos y lo recogemos todo el tirón cuando nos haga falta el dinero y se acabó ¿sabéis? fácil y sencillito hay que hacer las cosas lo más rentable posible nos vamos para lo que viene siendo el rancho y vamos a hacer el gallinero bueno vamos a hacer el gallinero ya está hecho lo único que me queda es es meterle las gallinas y que eso empiece a funcionar no sé si jugar un día más no sé qué tiempo llevo grabado llevo grabado una hora entonces a lo mejor no lo dejamos por aquí y creo que me grabaré otro episodio del tirón tengo ganas de jugar la verdad la verdad que el juego tiene sus fallos está sin acabar todavía y todo eso pero a mí me mola mucho tío me gusta mucho y no sé se me hace muy dinámico el juego me mola me mola mucho así que nada y estoy muy ilusionado tengo muchas ganas de conseguirlo todo de verlo todo y no tengo bulla pero joder me mola así que nada nos cogemos nos vamos para lo que viene siendo el rancho bueno si no si no empezamos a volar ya sabéis ha caído hasta bien ni he hecho aposta ha caído hasta bien tú vale pues nos llevamos el cochecito este ah tengo que hacer el parking el parking que nos va haciendo falta ya no sé si hacer un pedazo de parking ahí guapo eh mira los cerdos van a tener otra vez crías así que que guay eh las gallinas pues eso aquí va a ser complicado girar cuando esté esto completamente hecho pero bueno más o menos yo creo que las podemos dejar por aquí no no así no tienes que girar al revés bueno las dejamos aquí ya está cogemos esto el gallo lo metemos aquí eh tienen comida 4 de 7 y 6 y medio de 7 o algo de eso vale ahora lo he dejado mucho más lejos de lo que podía haberlo dejado eh pero mira el gallo ha ido directamente a beber agua a lo mejor estaban a punto de morirse y todo sabéis también no creo que esté hecho como para que se puedan morir por el camino sabéis entonces creo que que está hecho para esto para que aguante todo el camino sin ningún problema aunque te tires todo el día afuera eh la cesta la vamos a dejar ahí porque bueno se ha muerto ¿no? sí se ha muerto vale pues hecho esto voy a recoger todos los materiales eso que tenemos por ahí ahora coger el ciervo ese vamos a ordenar todo esto y lo dejamos ordenadito ¿vale? para que veáis cómo va a funcionar el almacén y eso pues esto por ejemplo va a ir ahí a donde la gallina y esto pues se va a ir para el almacén para que nos cuando nos haga falta para la casa que la casa sí que hará falta un montón de de cemento y y ya está ¿no? yo creo que con esto y un bizcocho lo tenemos todo listo espera un segundo que si no voy a tener que dar otro viaje para guardar el cubo y y el depósito de agua este así que me lo llevo ya y lo dejo todo guardado en el almacén y ya se ve todo un poquito más bonito y un poquito más ordenado como poco ¿vale? como poco se va a ver un poquito más ordenado vale esto por aquí abarcamos aquí perfecto abrimos las puertas y que bonito se ve el almacén ahora lleno ¿eh? bueno lleno iluminado quería decir no lleno este por aquí es que no sé muy bien para qué sirve pero bueno ahí lo podemos poner esto no se puede poner aquí aquí tampoco y ahí arriba menos ¿no? vale pues materiales de construcción pues se van a poner aquí y ya está ¿vale? los que están enteros los ponemos abajo y los que estén usados como este se ponen en otro lado o encima y ya está vale pues muy bien esto va para las gallinas que tenemos dos huevitos por aquí esto se queda donde las gallinas aquí y ya está ahí están gallinotas gallinotas no se puede salir por ahí ¿no? no se puede vale están bien ¿no? todas yo creo que sí vale pues perfecto la verdad me ha gustado el día de hoy hemos hecho bastantes cositas vamos a guardar la gasolina también ya sabéis la gasolina ¿puede ir aquí? no no puede ir aquí ¿y aquí? ¿onda? ¿pueden ir ahí? pues ya está aquí se van a olvidar muy bien pues ahí tenemos la gasolina mira pues ni tan mal no me ha quedado no me ha quedado ni tan mal me ha quedado bonito bonito y el próximo día ya os digo yo creo que vamos a hacer un un de estos un un parking un almacén de coches un garaje a ver si lo decía en algún momento bien y yo creo que bastante bastante bien tú pues ni tan mal arrancamos soltamos esto y nos vamos para dormir nos vamos a dormir directamente no he recogido el ciervo este y ya está pero me está gustando mucho como estamos dejando lo que viene siendo el rancho y todavía falta por ejemplo la casa que sí que lo hicimos en la temporada pasada y eso la casa es echarle dinero ¿vale? porque es metal cemento y ya está porque después la madera es poca y la madera pues la podemos conseguir nosotros fácil y sencillo ¿vale? así que los cerditos ¿cómo están? están ya hay criadetes esta va a volver a parir así que estamos bastante bien ¿sabéis? así que a dormir ah bueno todavía no me dejas dormir pues nos despedimos con este atardecer porque hasta las 8 no te deja guardar ¿vale? hemos hecho un montonazo de cosas tenemos una nueva pick up un camioncito así guapo tenemos el otro que tenemos que estar allí tenemos un nuevo remolque tenemos gallinero y gallinas y ya mismo pues tendremos un montón de cerdos la verdad es que hemos avanzado un montonazo y no ha sido no ha sido cazando y esas cosillas hemos conseguido el dinero con el petróleo con alguna misión ha estado muy bien la verdad y ya mismo el rancho pues será autosuficiente lo cual no tenemos ni que cazar ni nada solo ir a por el petróleo ni hacer misiones ni nada de nada solo me queda la misión del desayuno que es así que la tengo que hacer porque no está hecha y me gustaría dejarlas todas hechas ¿vale? entonces pues dormimos y lo dicho espero que os haya molado muchísimo el vídeo a mí me está me encanta el juego así que lo dicho que si dejáis un like un comentario o suscribís y activáis la campanita se agradece muchísimo es totalmente gratuito y eso que me ayuda muchísimo así que muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo chao chao